Derechito al vicio somos RDSCine y en esta ocasión venimos a tenerte el unboxing del juego de cartas coleccionables super chinesco Zen el Supremo de Pokémon, que llevó a la Argentina, a la ciudad fernetera de Córdoba, a la ciudad rosarina de Messi y a la ciudad de Bonaerense de Vice City, claro que sí, con tus últimos pokémones especiales de Zen el Supremo, o según me dijeron de algunas colecciones anteriores pero que están en estos sobrecitos así que vamos a ver si podemos completarlos, vamos a ver si podemos tener algún Lugia, alguna carta B, alguna carta especial, claro que sí como lo estuvimos viendo en los unboxings anteriores, si te perdiste alguno de esos tenés que mirarlo ahora si ves cuáles son las repetidas, cuáles son las que más tasa de ratio tienen en estos sobrecitos chinos, pero este unboxing no hubiese sido entre ustedes, si no fuese por primero, queremos mandar un saludoso a Alissandro, muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por seguirnos en Instagram y nuestro auspiciente de esta ocasión, la buena verdad, el Sol de Galicia, el Sol de Galicia de 1957 que es una de estas fábricas tradicionales de churros, donas, berlinesas, pastelitos, tortas fritas chiquititas y los mini churros, son una delicia, los quiero mucho, pero tienen sus consales en diferentes lugares y son todos muy alejados, así que solamente podemos ir a verlos, visitarlos cada tres equinoxios, pero bueno llegó ese último equinoxio y lo aprovechamos, así que vamos a ver, gracias, son de Galicia por oficiar este espacio, vamos a ver qué cartas nos saldrán, así sale una carta B, algún Pichu y si lo comentan lo suficiente, capaz te enseñamos a jugar las cartas de Pokémon, ya que podemos armar diferentes masitos con estos sobres chinescos, igualmente, claro que sí, pero bueno, comencemos, acá aquí tenemos dos Unos, unos con forma de G, con forma de G de gato, vamos a empezar con uno de estos, recuerden que estos sobres chinescos tienen todo acá el lore en español, incluso lo pusieron en español, con el código real, con el cosito para que juegues online, pero no puede ser abierto, ni consumido, ni vendido por chicos menores de tres años que tengan cuevas en el microcentro, claro que no, a estos chicos de tres años no les puedes dar eso, ya arrancamos con una carta copada, nos encontramos con Ursa Luna B, que lo tenemos acá, el Oso del Pasado, con tus 130 puntos de vida y tipo lucha, tiene la habilidad capa resistente, los ataques hacen 30 puntos de daño menos a este Pokémon, claro que sí, está buenísimo, vamos por el siguiente, que es un Ferrocid de 60 puntitos de vida, tipo metal, con placaje giro y placaje normal, y sí, buenísimo, tenemos un Lugia B Astro, con 280 puntitos de vida, tipo normal, tipo incolor o mejor dicho, es la evolución de Lugia B, con el Astro Invocación como poder y Zambullida Tempestad que causa 220 de daños, vamos por el siguiente, que es el Bulpix, un Bulpescape, se pasea contoneando las patitas, con 70 puntitos de vida y tipo fuego, el siguiente es un Regiran B de fuego, también con 220 puntitos de vida, bastante copado, su forma, su imagen, su ilustración poderosísima, lo tenemos acá, hecho por Endesign Incorporated, con llamarada blanca y ayacenteciante, después tenemos un pequeño Sunken, un Sunken con 40 puntos de vida, tipo hoja, con el poder de bomba germen, seguido de, ahora sí, la carta del sobrecito, la carta del sobrecito es el Unouji, solamente que acá está muy enojado el Unouji, claro que sí, es un Unouji de 180 puntos de vida psíquico, con el poder de símbolo de victoria e impresión sombría, si usas este ataque, cuando te queda solo una carta de premio, ganás esta partida, ah, está bueno, como para rematar un duelisto, seguido de DDN con 60 puntos de vida, tipo psíquico, lo tenemos con bofetón cola y DD de cortocircuito, seguido del buen arte de Blaziken VMAX, acá lo tenemos con 3200 puntos de vida, tipo fuego y golpe fluido, tiene el poder de embrague y maxillamas que causa 130 daños, mirá como está la entrenadora meia acá agarrándose de sus patas furrescas, y la metálica o la dorada de este sobrecito es un Ice Rider Calyrex VMAX, la versión VMAX del Calyrex de tipo hielo, va tipo agua con 770 puntos de vida, claro que no está exagerado, claro que no, con Max Lance y Ride of the High King, está bueno porque esta carta dorada está en inglés, mientras que las demás traducciones están todas en español, vamos por el siguiente, ahora si vamos a ver, este, donde está Galax, claro que si, vamos a abrirlo, a que carta se sale, y mientras tanto te comentamos que puedes encontrar varias películas y las últimas temporadas de Pokémon, dobladas en español, en Netflix, claro que si, ah porque hacíamos publicidad de Netflix, no importa, tenemos a Tisonio y Dargo, que onda con esas pelucas, que está bueno, es una carta de entrenador partidario, elige una carta de entrenador de tu pila de descarte, después pregúntale a tu rival si puedes ponerla en tu mano, si contesta que si, pone esa carta en tu mano, si contesta que no, robas 3 cartas, las hace elegir al oponente, tu destino, después tenemos Golbat, tipo oscuridad, con 70 puntos de ataque, y mordisco, mordisco de nachas, claro que si, pues tenemos un Clank, la evolución del pequeño Clank, con 90 puntos de ataque, solo 90, 90 puntos de vida y tipo metal, tiene rueda doble, y no, taratatata, no estaba Lugia, no, pero si tenemos un Jojo Bee, un Jojo Bee incoloro, con 230 puntitos de vida, que genialidad, encima mira, acá lo tenemos a Jojo completito con sus patas, con sus alas, todo, con la habilidad Llama Resucitante, una vez durante tu turno, si este Pokémon está en tu pila de descartes, puedes ponerlo en tu banca, y si lo haces, une hasta 4 cartas de energía básica de tu pila de descartes a este Pokémon, si usas esta habilidad, tu turno termina, lo recargas, lo recargas de 1 al renacido Jojo, después tenemos un Naitals, con 110 puntitos de vida, tipo fuego, un Torracat, de 80 puntos de vida, claro que si, la evolución del pequeño Litten, con garra firmes y con combustión, después tenemos un Chincho, la pequeña Chinche de Mar, con 60 puntos de vida, tipo eléctrico, con bola relámpago y bofetada gentil, su lore, porque recuerden que las cartas acá están, el lore al costado dice, sus otrora dos aletas, han evolucionado a las actuales antenas, y ambas tienen carga positiva y negativa, después tenemos el 1B Astro, la evolución del 1B, con 250 puntos de vida, tipo psíquico, con el poder de Astro cifrado y poder triple, a ver que dice, mientras este Pokémon está en juego, obtiene una habilidad que tiene en el siguiente efecto, la habilidad de cada uno de los Pokémon en juego de tu rival, pasa a ser psíquico, está bueno, no se puede usar más de un poder biastro en una partida, es interesante, después tenemos un Arcanine de Hisui-B, tipo lucha de nuevo, pero con una imagen completita, una locura total, con la fuerza irresistible y bala roca, y la obra de este sobre es un Selby-B Max con 780 puntos de vida, re loco, tipo hierba, con la habilidad de Curative Forest, once you're in your turn, you might heal 20 damage from the edge of your head live Pokémon, no, no, me salió re mal en inglés, pero no nos importa, vamos por el último, no todavía hay dos orejitos más, vamos a acelerar el paso, a ver si sale alguna especial que estemos esperando demasiado, y nos sale una de Full Art, de Serau David, con la Entrenadora, con Golpe Fluido y 210 puntos de vida, tiene Puño Cruzado de 100 puntos de daño, que hermosura, vamos por una Energía de Oscuridad, un Krugat, la Evolución de Golbat, con 130 puntos de vida, tipo Oscuridad, con Mordisco Crítico y Colmillo Nocivo, seguido de Togge de Maru, lo tenemos en modo Metálico, con Togge Carrera y 80 puntos de vida, después tenemos a Buneri, la Pequeña Furra Coneja, de 60 puntos de vida, con Prueba Rebote, Inverna, una de las cartas que más estamos esperando de esta colección es la Pequeña Inverna, la Entrenadora de Hielo, claro que sí, está tremendísimo, re genial, junto con un Incinerar, la Evolución de Torracat, con 160 puntos, tipo Fuego, Disparo Llamarada, causa 180 de daño, a la par de un Lantern, la Evolución del Pequeño Chincho, con 120 puntos de vida, tipo Trueno, Pisonar y Descarga Fulminante, son sus ataques, a la par de un Superior V, lo tenemos acá, es buenísimo, como el que conseguimos en la caja, con 210 puntos de vida, y la carta ahorrada de este sobre es un... Blaziken de Patas Quemadas, es un Blaziken VMAX de 840 puntos de fuego, jajaja, muy buen sobre estelar, Inverna, Serperior, muy buenas cartas, y Serau Dabi, vamos a ver si en el último, saldrá alguna locura, algo inesperado, algo completamente poderoso, o un Lugia, o un Lugia V, que sería lo más, la abrimos con de todo, y la primera carta que les encontramos es un Mowal V, tipo Psíquico, 200 puntos de vida, junto con un Baltoj, tipo Lucha, del Pequeño Baltoj, un Corby Knight V, con 210 puntos de vida, tipo Metal, a la par de una energía de fuego, está bastante genial, con un Scootan V también, todo oloroso, el Mapache, con 210 puntitos, va, el Zorrillo, tipo Oscuridad, después tenemos un Dragonair, las cartas de Dragonair, Dratini y Dragonair, va, son lo más, son lo más, y siempre son caras, son muy caras siempre, dentro del juego, con 100 puntos de vida, tipo Dragón, al lado tenemos un Chesnok V, con 230 puntitos de vida, tipo Hoja, la carta, que a veces sale partidario en estos hores chinescos, en esta ocasión es la jovencita con Kimono, bastante buenísima, después tenemos un Bulpix, la Lola Biastro, todo tipo Agua, con 240 puntos de vida, y la última carta dorada es un Greden V Max, es un Furresco, con 760 puntos de vida, incoloro, muy dorado, muy lindo, muy genialoso, pero, mi carta favorita de este sobre es Corvinax, sin duda, y ahora sí, comentanos entonces, ya viste cuántas cartas pueden salir en esta colección chinesca, ojalá salga Lugia algún día, pero bueno, somos R-100, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado, hecho pasar el rato, y nos vemos en la próxima ocasión, tus likes, tus comentarios, que compartas con tus amigos, y le digas, ¡Che, pibardo! Mirate que cartas salieron en este unboxing, nos ayuda un montonazo, nos vemos nuevamente, la próxima semana, el próximo día, en el próximo reseña, siempre, derechito al vicio. ¡Gracias!